Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. En esta ocasión estoy preparando este video para compartirte qué es lo que se hace en el seminario. Así es, en ese lugar donde nos formamos los sacerdotes. Y solamente para que sepas, yo estuve en un seminario durante 14 años y para mí fue una experiencia fantástica. Y ahora comenzamos 38 seminaristas en mi grupo, porque en todo el seminario éramos más de 80. Y bueno, la verdad es que mi juventud fue muy bonita. Yo entré a la preparatoria o al high school, como nos llaman algunos. Y la verdad, en ese tiempo, pues desde luego que somos jóvenes y queremos divertirnos. Y desde luego, en el seminario nos divertimos muchísimo, sanamente. Claro que sí, nos levantábamos todos los días. A las 6 de la mañana nos íbamos a la Santa Misa. Hacíamos nuestras oraciones. Teníamos un tiempo para hacer tarea. Después, desayunábamos todos juntos. Imagínate comer con más de 80 personas. La verdad es que es muy bonito. Tienes amigos que te van a durar para toda la vida. Ciertamente, no todos perseveran. Algunos eligen otro camino, pero la amistad allí queda y nunca se va a acabar. Y bueno, después del desayuno, nos íbamos a estudiar, a la preparatoria. Acabando la escuela, de nuevo, nos poníamos a rezar el ángelus. Y luego, nos íbamos a comer. Y después de comer, nos íbamos a hacer apostolado. A hacer libros, a escribir, a diseñar, a anunciar de mil maneras. El dulce nombre de Jesús. Después de apostolado, que eran dos horas, nos íbamos a jugar fútbol. Imagínate, prácticamente, éramos dos equipos. Además, había otras personas que les gustaba el básquetbol o el vólibol. Todos estábamos jugando, muy contentos, en la cancha del seminario. Por favor, joven, no pienses que el seminario es aburrido. Vas a jugar, vas a compartir, te vas a divertir. Hay concursos de canto, hay mil cosas que hacer. Nunca te vas a aburrir. Y vas a conocer a muchos amigos para toda tu vida. Si tú sientes que el Señor te está llamando, si hay un deseo en tu corazón, no te quedes con la duda. Inténtalo. Ve a un seminario durante unos días y verás si el Señor te está llamando a la vida sacerdotal o no. Yo te garantizo, el tiempo en el seminario no es un tiempo perdido. Es un tiempo ganado. Aprendes muchísimas cosas. Incluso si en el futuro decides tomar otro camino, no pasa nada. Tú serás una mejor persona, un excelente profesional. Porque las enseñanzas del seminario quedan marcadas en el corazón para toda la vida. Además, nosotros los sacerdotes nos acordamos mucho de nuestros excompañeros. Les llamamos, nos preocupamos por ellos, bautizamos a sus hijos y nunca los dejamos solitos. Así es que ya sabes, joven, si quieres entrar al seminario, vente. Nunca te vas a aburrir. Y jovencita, si quieres entrar al convento, anímate. Te la vas a pasar muy a gusto con muchas personas que piensan como tú. Que quieren alabar al amor de los amores. Que quieren ser felices junto a Jesús. Ánimo, te voy a estar esperando. Mándame un mensaje aquí abajo. Y si eres mamá, manda a tu hijo. Si tiene entre 18 y 28 años. A que tenga una experiencia fantástica en el seminario. Aunque no lo creas, muchos jóvenes que estaban un poquito chuecos en el seminario se enderezan. El Señor les ayuda mucho. Y la formación del seminario queda en sus vidas para bien, para gloria de nuestro Señor. Así es que mamá, papá, manden a sus hijos a una experiencia al seminario. Y verán que todo será muy bonito. Porque la vida junto a Dios es fantástica. ¡Gracias!